¿Qué es la historia de la biografía de la luz? ¿Qué es la historia de la biografía de la luz? Los sacerdotes. Los sacerdotes estaban preocupados, estaban inquietos porque este hacedor de fuegos les había robado la popularidad y se había robado la feligresía. La gente ya no iba al templo sino que iba al fuego. Entonces, después de algunas discusiones decidieron acabar, hacerle desaparecer a este hacedor de fuegos, pero para no soliviantar a la gente, que la gente estuviera bien tranquila, decidieron erigir una estatua en honor de este hacedor de fuegos en el templo. Y en el templo también pusieron una gran urna y dentro de esa gran urna metieron las dos piedras con las que este hombre primitivo les había enseñado a hacer el fuego. Y todas las tardes la gente de los poblados iba a este templo, se postraba ante esta gran urna con las dos piedras y adoraba las piedras. Y esta es la historia, esto es lo que he venido a deciros aquí. Muchas gracias por la atención. Ha sido un placer. Muchas gracias, ha sido un placer. Esto es todo lo que voy a decir. Lo he dicho en algunas ocasiones, pero todavía no tengo la suficiente libertad como para marcharme, de verdad. Espero que con el tiempo la tenga. Bueno, esta historia es nuestra historia, es nuestro drama, de todo el mundo en general y quizá también de los heliosinos en particular, quién sabe. En el sentido de que nos dan las piedras para encender el fuego y nos quedamos en las piedras. O sea, esto es un drama. O sea, nos quedamos en el método en lugar de ir al fin, ¿no? Tantas veces también he dicho cuando el sabio apunta a la luna, el tonto se queda mirando el dedo, ¿no? Y también he dicho que la religión, bueno, no es original mía ni mucho menos, ¿no? Que la religión es la copa y la espiritualidad es el vino. Entonces a nosotros lo que nos interesa es el vino, es beber. No tanto una copa u otra, que si mi copa es mejor que la tuya, ¿no? Entonces, tantas veces en la vida, por no decir casi siempre, nos quedamos en el dedo, nos quedamos en la copa, nos quedamos en las piedras y no vamos al vino, no vamos a la luna, no vamos al fuego, ¿no? No vamos a la luz, a la biografía de nuestra luz, ¿no? Yo realmente, con ocasión del libro Biografía de la Luz, a mí es lo que me interesa hablaros, os lo digo de corazón, más que de este libro en sí mismo, es de nuestra propia luz, de nuestra propia biografía de la luz, ¿no? Porque eso es lo realmente interesante, ¿no? Tengo escrito aquí en mis apuntes algo que quiero leeros literalmente, ¿no? Que dice, Nadie se muere por falta de religión, sino por falta de luz y de calor, es decir, de amor. O sea, si la religión, la filosofía, todo lo que queráis, nos sirve para el amor, nos sirve para darnos luz, pues bienvenido sea, pero si no, pues habrá que buscar en otras fuentes, ¿no? Y por eso creo que es muy importante, en nuestra búsqueda de la luz, pues a lo mejor, menos culto y más consciencia. O si queréis, que el culto sea el de la consciencia, el culto de la consciencia, ¿no? Yo, por ejemplo, todos los días practico la sentada silenciosa, meditativa, pero también todos los días rezo algunos salmos, y descubro que me resulta mucho más fácil rezar salmos que sentarme en silencio. No sé si a vosotros, si practicáis la oración y la meditación, pues pasa lo mismo, pero supongo que sí, ¿no? O sea, y la pregunta es ¿por qué? Pues porque en el silencio, en la meditación, nos ponemos más directamente en juego. O sea, es muy difícil en el silencio de la meditación no confrontarse contigo mismo. Mientras que tantas veces con las palabras, sobre todo si son hermosas, si son poéticas, pues nos podemos perder en la belleza de esas palabras y no apuntar directamente a nuestro corazón, ¿no? Bien, pues ojalá que las palabras que yo pueda regalaros o ofreceros esta tarde, pues apunten al corazón, ¿no? Y puedan generar algo de luz, ¿no? O por lo menos de inquietud por la luz. Y voy a empezar, además de con esta pequeña historia del Hacedor de Fuegos o las Piedras, ¿no? Con una anécdota personal que también he contado en algunas ocasiones, pero que no me resisto a contar de nuevo porque siempre funciona muy bien, ¿no? O sea, y es una anécdota personal. Bueno, hace la friolera de 31 años, yo me ordenaba de sacerdote en Madrid y era pues un día muy importante para mí, era 11 de mayo del 91. Pues estaba ahí toda mi familia, mis amigos, mis seres queridos, mis compañeros sacerdocios, en fin, tantas personas que yo había estado preparándome para ese momento por muchos años, ¿no? O sea, y fue una ceremonia muy bonita y al día siguiente, pues era la primera misa. Y yo me preparé esta primera misa con esta típica soberbia juvenil de quien dice, se van a enterar estos de que es una misa, ¿no? Pensando que la mía pues iba a ser pues muchísimo mejor y me había preparado pues unas palabras. Y entonces, bueno, pues llegó ese día, celebré la Eucaristía, hice la predicación, yo había quedado muy contento y a juzgar por la gente pues también, la gente estaba muy contenta, todo el mundo me felicitó a la salida, me dio grandes abrazos. Y así todo el mundo hasta que llegó el turno de mi hermano Luis. Bueno, el hermano Luis es mi hermano pequeño, es director de teatro. Y entonces, pues en medio de la gente, de esa primera misa yo le pregunté, ¿qué tal? Y él me respondió, muy mal. Entonces me quedé, pero así, una mueca congelada, ¿no? Intentando pues disimular lo que había mucha gente, no quería. Y entonces le pregunté, pero ¿por qué me dices que muy mal? Y me dijo, primero, porque no sabes hablar en público. Y segundo, porque ni siquiera sabes leer, ¿no? Entonces, bueno, yo no pude en ese momento preguntarle porque había mucha gente, pero ya dos o tres días después le pregunté, ¿por qué me dijiste esto, no? Que me dejó tan descolocado, ¿no? Entonces me dio, como director de teatro que es, me dio una clave que desde entonces yo he utilizado por siempre, ¿no? Y es la siguiente. Dice, cuando tú vayas a hablar al público, no hables en general. Porque si hablas en general, no hablas a nadie. Sino que cuando vayas al público, habla en particular, es decir, mirando a las personas. Tú mira a alguien. Mira a alguien, ¿no? Y si te atreves, apúntale. Porque si tú empiezas a apuntar a la gente, ¿no? Pues entonces todo el mundo va a estar acojonado. Y de cuando le va a tocar a él, ¿no? Incluso si te lo sabes, vi el nombre, Javier. Entonces ya sí que, entonces es súper eficaz, ¿no? Bien, ¿por qué cuento esta anécdota? Que se resume en la siguiente frase. Solo lo personal es universal. Es decir, si uno consigue... Bueno, es una frase que los filósofos se pueden discutir, pero desde la carácter, es un nivel práctico. O sea, si uno consigue ser muy personal, seguramente vas a llegar a muchos. Porque en el fondo de nuestro ser somos muy parecidos. Entonces, si eres muy personal... O sea, yo siempre digo, lo difícil no es escribir. Lo difícil es ser uno mismo. Y si tú eres tú mismo y escribes, a lo mejor consigues decir algo interesante de vez en cuando, ¿no? Pero lo difícil es ser uno mismo. No escribir. O sea, si tú eres tú mismo, hagas lo que hagas. Si tú estás en tu centro, hagas lo que hagas. Estará bien. Entonces lo difícil es estar en nuestro centro. No estar en la periferia. No estar perdidos, ¿no? Bien. ¿Por qué cuento esta historia? Cuento esta historia porque esta biografía de la luz que yo he escrito es una lectura personal y mística del Evangelio. Personal significa que yo he descubierto, un nuevo descubrimiento, ¿no? He tardado un montón de años en descubrirlo, ¿no? He descubierto que lo que allí se dice, me lo dicen a mí. O sea, no es en general, sino es a mí. Y yo tengo la impresión, por no decir la convicción, de que si conseguimos, y vamos a intentarlo en esta posición, ¿no? Si conseguimos leer personalmente el Evangelio, que teóricamente no lo sabemos de memoria, muchos de nosotros, va a resonar de manera completamente diferente. Y me gustaría hacer una pequeña experiencia con vosotros, de lectura personal. Esto te lo dicen a ti, hoy, 12 de junio de 2021, ¿no? Y segundo, una lectura mística. Mística significa interior, o lo que es lo mismo. Que lo que aquí se nos está contando no son tantos sucesos exteriores que pudieron suceder o no, pero mi foco no está puesto en esto porque eso no es lo más interesante, aunque tenga su interés para historiadores y demás, ¿no? Pero no es lo más interesante sino no tanto sucesos exteriores cuanto acontecimientos interiores. Es decir, que el Evangelio es un mapa de la propia conciencia. O sea, yo de verdad estoy alucinado de hasta qué punto esto es así. O sea, es decir, en la vida tenemos un montón de conflictos, de problemas, de situaciones difíciles, ¿no? Y tantas veces no sabemos cómo orientarnos, ¿no? O sea, y tener un mapa, pues es maravilloso, porque por lo menos, bueno, es como tener un GPS, por lo menos sabes un poco por dónde ir o qué hacer, ¿no? No es que el Evangelio resuelva y no resuelve nada. O sea, no son respuestas, son propuestas de trabajo espiritual, ¿no? Y cuando trabajamos algo nos sentimos bien, porque estamos en vías de resolverlo, disolverlo, ¿no? Que deje de ser venenoso para nosotros, ¿no? Bien, pues voy a hacer un ejercicio de lectura del Evangelio en esta clave personal. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, bueno, es un texto breve, Mateo 16, lo he dividido en seis versículos, en seis frases, y os voy a dedicar a los que estáis de primera fila una frase para cada uno, ¿no? Normalmente yo pido a la gente que lo memorice o que se quede con lo sustancial, ¿no? Si queréis hacerlo, adelante, si no, no os preocupéis, ¿eh? Porque no lo vamos a retomar, porque si no sería muy largo, ¿no? Pero la dinámica es retomarlo, porque cuando te dirigen una frase a ti, o sea, es algo extraordinario. O sea, funciona, no digo cien veces de cien, pero no sé, ochenta y seis. Funciona muchísimo, ¿no? O sea, que mucha gente dice, joder, pero es que esto parece pensado, que me ha tocado la frase que me tenía que tocar, ¿no? Yo, sabéis que, os lo digo, ¿no? Que hace siete años hice una fundación de una asociación que se llama Amigos del Desierto, donde enseñamos a meditar desde la tradición cristiana. Y entonces, en el primer retiro, que llamamos de iniciación, yo hago siempre un primer ejercicio de lectura mística interior, y siempre es el hijo pródigo, porque me parece que es como la puerta para todos los demás evangelios, ¿no? Y entonces, pues hago este ejercicio de asignar una frase a cada uno, ¿no? Dame la herencia que me corresponde, tal, pues, dame la herencia que me corresponde a cada uno. Y, ¿cómo sabías que era yo justamente el que estaba peleando ahora por la herencia de mis padres? No me ha tocado justo esta frase, ¿no? Y entonces, bueno, sabéis que es la historia de un joven que se marcha, con la herencia que pide la herencia de su padre, se marcha, despilfarra, vive desenfrenadamente y tal, y luego, pues, siente un gran vacío, vuelve, le espera a su padre y le abraza, ¿no? Entonces, yo dije en ese grupo, os estoy contando esta anécdota, pues, esto que os acabo de decir a vosotros mismos ahora mismo, ¿no? Y es que, efectivamente, la frase que te toca es la que te tiene que tocar, ¿no? Y entonces, bueno, pues, a la salida siempre había alguna persona que pregunta, oye, Pablo, pero, ¿esta frase la habíais pensado para mí? A lo que yo ineludiblemente respondo, sí. Estaba calculado, ¿no? Bueno, pues, en cierta ocasión, un señor se me acercó, había venido con su esposa, y me dijo, habíamos leído el hijo pródigo, ¿no? Y me dijo, que sepa usted, que mi mujer nunca ha vivido desenfrenadamente. Le había tocado, efectivamente, la frase de que el hijo había vivido desenfrenadamente, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver cómo funciona esto. Lo he vivido en seis puntos, que los he titulado, ¿no? Primero, la pregunta, porque yo creo que algunos estéis tomando nota, pues, si queréis tomar nota. Primero, la pregunta. Segundo, la cultura. Tercero, la luz. Cuarto, la espiritualidad. Quinto, la piedra y las llaves. Y sexto, las cuerdas. Ahora vais a entender por qué tiene estos títulos. La pregunta. Empezamos por ti o por usted. Cuando llegó Jesús a Cesarea de Felipe, interrogó a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Cuando llegó a Cesarea de Felipe, Jesús pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Segunda cuestión, lo he llamado la cultura. Contestaron unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Contestaron unos que Juan el Bautista, otros que uno de los profetas. Tercera, la luz. Les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro. Tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Cuarto punto, la espiritualidad. Jesús replicó, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre del Cielo. Quinto, la piedra y las llaves. Pues yo te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra construiré mi iglesia. Y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de Dios. Las llaves y la piedra. Y por último, las cuerdas. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bien, me gustaría hacer una lectura personal de estos seis versículos, estos seis fragmentos. Primero, cuando llegó Felipe, cuando llegó a Felipe de Cesarea, Jesús preguntó a los suyos, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿Quién decimos nosotros que es el hombre? O si queréis de manera todavía más directa, ¿quién soy yo? Esta es la pregunta espiritual por excelencia. Estamos vivos si seguimos formulándonos esta pregunta. ¿Y por qué es tan importante? Porque solamente si sabemos quiénes somos, vamos a poder hacer aquello que estamos llamados a hacer. Y vamos a hacerlo bien. Si no sabemos quiénes somos, daremos palos de ciego. Es decir, que esta pregunta contiene las demás preguntas fundamentales. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo saber? ¿Qué me cabe esperar? Si yo sé quién soy, es como ese compás cuyo polo está bien pinchado en su centro, porque sé quién soy, estoy en mi centro, y entonces el otro polo del compás hará siempre círculos perfectos. Mientras que si no estoy en mi centro, si no sé quién soy, pues el otro polo del compás necesariamente hará dibujos desgarbados. Y por eso es importante saber quiénes somos. Yo estoy convencido de que leemos, los que todavía leemos, porque tenemos inquietud en saber quiénes somos. O estamos aquí, en estos encuentros ilusinos, no porque nos interese la filosofía, la mística, la religión, o quién sabe qué cosas, sino porque tenemos interés en conocer, en conocer, en nacer de nuevo, en saber quiénes somos y para qué estamos aquí. Bien, entonces, esta es la gran cuestión, es decir, ¿quién soy yo? Yo recuerdo que, no sé, hace algunos años, cuando me invitaban a hablar en algún foro público como este, o sea, yo comenzaba de vez en cuando recordando una anécdota de Kafka, que es un autor que yo he leído mucho y que siempre me ha interesado muchísimo. Entonces, Kafka, en sus diarios, que es yo creo que lo mejor que ha escrito, los diarios y las narraciones cortas, él contaba que ya de adulto, con 30, 40 años, pues tenía un sueño recurrente. Y este sueño era que él estaba en el colegio. Entonces, al leer esto, me acordaba de Woody Allen, que también hizo unas declaraciones en cierta ocasión, diciendo que todos los días, al despertarse, daba gracias a Dios por no tener que ir al colegio. Bueno, pues Kafka también se ve que estaba obsesionado en el colegio, porque soñábamos a veces que estaba en el colegio, y que de pronto entraba en el aula el director, y entonces le decía, Franz, ¿qué hace usted aquí? Usted no tiene que estar aquí, usted tiene que estar en una clase muy inferior. ¿Cómo es posible que usted ha engañado a todo el mundo y está en esta clase? Entonces, él reconocía, sí, es verdad, os he engañado a todos, soy un impostor. No merezco estar aquí en este aula. Entonces, yo comenzaba con muchas intervenciones en público diciendo que yo también me sentía un impostor. Yo también sentía que había engañado a mi público. No creáis lo que digo en los libros, es todo mentira, lo siento, os he engañado. Me sentía un impostor. Bueno, ¿cuál es el problema de sentirse un impostor, aparte de lo incómodo que es? Pues sentirse un impostor tiene dos problemas fundamentales. Uno, que te sientes juzgado, es decir, te sientes en un juicio. Y dos, tu foco de atención está en los demás, lo que los demás piensen de ti. Entonces, tú por eso te sientes un impostor, porque piensas que los demás no te van a creer. O van a creer que les has engañado. Bien, pues, gracias a Dios el tiempo ha pasado y ahora cuando me presento ante un público, ante la asamblea, pues no me siento un impostor. ¿Por qué? ¿Cómo me siento ahora? Pues lo he escrito aquí y lo quiero leer. Cuando dejas de escuchar los tambores de la sociedad, es decir, cuando dejas de tener el foco en los demás, en lo que los demás piensen de ti, en la reputación, reputación, cuando dejas de tener el foco ahí, cuando dejas de escuchar los tambores de la sociedad, empiezas a escuchar los violines del alma. Es decir, que en el fondo son los tambores de la sociedad lo que nos impide escuchar el sonido de nuestro corazón. Y algo de este sonido, ¿no? O sea, de esta identidad, de este quién soy yo, pues es lo que me gustaría compartir, pero no porque mi persona tenga un interés particular, sino porque quizás eso sea una invitación a que nosotros escuchemos también nuestro propio sonido interior, nuestro propio violín interior. Segundo punto, la cultura, ¿no? Contestaron. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Es decir, al principio, cuando te preguntan, al principio cuando eres joven, te preguntan quién eres, pues tú apuntas al pasado, apuntas a la cultura, apuntas a tus modelos de referencia. Yo recuerdo cuando yo empezaba a escribir, con 20 años, pues yo decía, yo quiero ser como Germán Gese. Entonces, yo no quería ser ni como Elías, ni como Juan el Bautista, ni como otros, sino como Germán Gese. Para mí era un modelo de identificación, ¿no? Y luego, en aquella época, en los años 80, a principios, pues echar una película a Gandhi, que supongo que la habéis visto casi todos, y yo decía, pues yo quiero ser como Gandhi. Entonces, para mí, estos eran mis dos modelos de referencia, ¿no? O sea, Gese y Gandhi, ¿no? Entonces, a veces vencía uno, a veces vencía otro, y eso era en lo que se debatía mi alma de 18 años, ¿no? Y, o sea, cuando tienes 18 años, está muy bien que tengas puntos de referencia externos, ¿no? Pero cuando eres adulto, pues lo importante es que mires hacia adentro, ¿no? Y ya te olvides de Gandhi y dices, bueno, ya... Gandhi ya tiene lo suyo en su vida, yo, ¿qué pasa conmigo? Es decir, que está bien conocer, por comparación, en qué me parezco yo a Gandhi o a Germán Gese, que han sido mis modelos, ¿no? O sea, y en qué me diferencio, ¿no? Está bien conocer, porque se conoce así, por comparación, por afinidad, por diferencias, por cosas, puntos en común, ¿no? O sea, entonces, esta es una manera de conocer, pero solo una. No es la única, ni necesariamente la mejor, ¿no? O sea, está el conocimiento, vamos a llamarlo discursivo, que tiene que ver con la mente y tiene que ver con la palabra, ¿no? El conocimiento discursivo es necesariamente analítico. Sujeto, verbo, predicado, mi opinión, la tuya, la de más allá, lo que dicen los griegos, lo que dicen los judíos, lo que dicen los egipcios. En fin, multiplicidad, lo propio del análisis es la multiplicidad, ¿no? Aquí sí que quiero deciros otra frase importante, además de la de los violines y los tambores, y además de nadie se muere de hambre por falta de religión, aquí hay una tercera frase importante, ¿no? Y es, análisis es parálisis. Es decir, tantas veces, yo creo que la mayoría de las veces, por desgracia, analizar no nos sirve para caminar, sino que nos paraliza. Es decir, el pensamiento, en lugar de lanzarnos a la acción, nos deja paralizados, nos enredamos, ¿no? O sea, en este cuento que os he contado al principio del hombre primitivo y el fuego, pues se me ha olvidado un detalle, ¿no? Y es que no solamente hicieron desaparecer al hacedor de fuego, no solamente hicieron una estatua para que fuese la gente a adorar y se quedasen sin fuego, pero adorando mucho, ¿no? Sino que bastó una generación para que se escribieran doctos tratados sobre la importancia de las piedras. Para hacer fuego. Es decir, que tantas veces nos dedicamos a escribir doctos tratados en lugar de ponernos al calor del fuego y de la luz, ¿no? Porque hay mucho frío y nos hace falta ese fuego, ¿no? Y entonces, una forma de conocimiento es la analítica, ¿no? Pero también hay una forma de conocimiento que es la sintética. Es decir, no por la vía discursiva, sino por la vía meditativa. No por la vía de la palabra, sino por la vía del silencio. Si tú guardas silencio y miras y escuchas, vas a conocerte. Vas a conocerte, ¿no? Es decir, que así como el análisis es necesariamente la multiplicidad, el silencio es necesariamente la simplicidad. ¿No? La palabra es peligrosa porque siempre puedo decir, yo hablo mejor que tú. Es decir, la palabra siempre nos introduce inadvertidamente, sinuosamente en el territorio de la comparación. Mientras que el silencio, no. El silencio nos hace estructuralmente humildes. Porque yo no puedo decir, yo me callo mejor que tú. ¿No? ¿No? Entonces, el ego en el silencio encuentra menos territorio en el que autoafirmarse. Pero eso no significa que el conocimiento discursivo no sea también necesario. También lo es, ¿no? Pero es una otra forma de conocimiento, ¿no? Y luego estaría la forma por excelencia, que es el síntesis de las otras dos y las trasciende, que no es el conocimiento ni por la palabra, ni por el silencio, sino el conocimiento por el amor. Es decir, solamente conocemos de verdad lo que amamos. Y solamente amamos de verdad lo que conocemos. No podemos amar lo que no conocemos. ¿Y por qué este es el conocimiento por excelencia? Y esa es la relación que estamos llamados a tener con nosotros mismos y con los demás. Porque amar, que es lo mismo que vivir, vivir de verdad es amar, ¿no? O sea, no es otra cosa que capacidad de oblatividad y de receptividad. O sea, si tú recibes lo que el mundo te da y lo entregas, entras en la dinámica de la vida, en la dinámica del amor, ¿no? Y esa dinámica de dar y recibir, esa circularidad virtuosa, eso es lo que llamamos espíritu o espiritualidad. O sea, en la medida en la que recibimos y damos, en esa medida somos espirituales. Pero si hay un cortocircuito, si cortamos ese flujo, entonces ya no. Entonces hay una interrupción, ¿no? Bien. Entonces, la respuesta cultural. Juan el Bautista, Elías, los profetas, ¿no? Tercera frase, ¿no? Les dice Pedro, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. O sea, ¿cuál es la lectura personal de esta frase? La lectura personal es lo que está diciendo, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Es decir, Mesías significa liberador, ¿no? Tú eres el que te puedes liberar, el único que te puedes liberar a ti mismo. Tú eres el Mesías de ti mismo. Es decir, te has metido en una cárcel, te has metido en dificultades, en una cerrazón, tú eres el que te puedes liberar. Pero, ¿por qué y cómo? Pues que la frase sigue, ¿no? Tú eres el Mesías, el hijo, ¿no? ¿Quién es el hijo? El hijo es aquel que confía. Confía porque hay un padre que cuida de él. Es decir, que tú vas a ser capaz de liberarte a ti mismo de lo que te oprime en la medida en la que confíes. Es decir, que es una cuestión de confianza. O sea, todo el trabajo espiritual no es más que para generar confianza, dicho cristianamente, para que seas consciente de que eres hijo. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. La palabra Dios significa luz. Hijo de la luz. Es decir, que eres un ser luminoso. O sea, nuestro gran problema, no nos liberamos de nuestras cárceles en las que nos estamos, somos quedados atrapados porque no nos creemos que somos seres de luz. Sino que, esta es la cuestión, yo al menos lo veo así, luego podemos debatirlo si queréis, sino que nos hemos enamorado de la sombra, nos hemos agarrado ahí. Nos hemos identificado con esto. Y entonces, el trabajo espiritual, el trabajo que plantea el Evangelio y para el que da pistas, es cómo soltar la sombra. No, lo oscuro. Claro, decir, yo soy hijo de Dios, dicho en el lenguaje laico, yo soy un ser luminoso que confía, no es así como normalmente nos definimos, sino que solemos definirnos por lo circunstancial, por lo anecdótico. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy sacerdote, o yo soy escritor, o yo soy padre de familia, o madre de familia, o abogado, o arquitecto, pues cada uno, lo que sea. Definirse de esta manera es definirse por lo circunstancial, o por lo anecdótico, por muy importante que sea ser madre de familia, o ser sacerdote, o ser lo que queráis. O sea, pero no es lo decisivo. Es decir, si tú no fueses madre de familia porque, por ejemplo, has perdido a tu hijo, no por eso dejas de ser una persona, de ser quien eres. O sea, si yo no fuera escritor, no por dejar de ser escritor, dejaría de ser quien soy. Es decir, que nos definimos por nuestros roles, que pueden ser muy hermosos y muy importantes, pero no son lo esencial. Entonces, ¿cuál es el trabajo espiritual fundamental que también el Evangelio plantea una y otra vez? Desidentificarnos de nuestros roles. Es decir, lo circunstancial es circunstancial. No deis una importancia esencial a lo que es circunstancial. Y entonces, bueno, luego ya entraría la cuestión, ¿y cómo nos desidentificamos de eso? Bueno, muchas veces la gente dice, ah, pues dejo mi matrimonio, o dejo el sacerdocio, o dejo la escritura. O sea, no se trata de, en fin, nosotros somos seres históricos de carne y hueso que tenemos que vincularnos con las personas, con las cosas, crear vínculos de relación, comprometernos socialmente. Entonces, no se trata de dejar a la ligera, o a tontas y a locas, sino de dejar o soltar por amor. En realidad, solamente se suelta bien aquello que se deja por amor. Es decir, tú no es que eches a tu hijo de casa, sino que le dejas ir porque le amas y quieres que haga su vida. Pues así es como hemos de soltar nuestros roles, ¿no? O sea, porque realmente los hemos amado y entonces no te agarras a ello, no lo necesitas. O sea, yo siempre digo, hay de aquel sacerdote que sea solo sacerdote. Hay, sobre todo para sus peligreses, pues un rollo, ¿no? No sabe, no sé, estar en otro rol diferente, siempre intentando hacer pastoral, o en fin. O hay de la mujer que solo sabe ser madre. Hay, sobre todo para los hijos, porque no les va a dejar respirar, les va a tener asfixiados a sus hijos, ¿no? Es decir, que por muy importante que sea un rol, pues somos muchas cosas, no solamente esto, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, pues está bien decir, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Suena ser un poco fuerte, ¿no? De hacerlo así, ¿no? A mí me gusta decir últimamente algo que decía Anthony de Melo, grandísimo maestro, iluminado, que a veces en público, cuando le digo, ¿usted quién es? Él decía, yo soy un burro. Yo soy un burro, ¿no? ¿Por qué dice usted esto? O sea, porque yo hago muchas burradas, ¿no? Y porque en mi vida lo que fundamentalmente he hecho ha sido equivocarme, ¿no? O sea, decir que no es que yo me equivoque de vez en cuando, me equivoco casi siempre, ¿no? Es decir, que no es que tenga errores, sino que mi existencia es errática, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de decir yo soy un burro? O sea, pues la ventaja de decir yo soy un burro es que te has puesto tan abajo, ¿no? Que ya solo te cabe subir. No es como dice el Evangelio, ¿no? O sea, cuando entras en una fiesta, no te pongas en ver puesto porque entonces te pueden bajar. Ponte el último y todo es seguro que te suben. Entonces, si tú dices, pues yo soy un burro, pues imagíname, no, joder, o sea, ya te suben, ya te queda, pues, a subir, ¿no? Mientras que en lo otro, pues siempre estarás preocupado diciendo, me van a bajar de categoría o de rango, ¿no? Bueno. Y cuarto punto, ¿no? Este tercero era, vosotros quién decís que soy yo, respondió Simón Pedro, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Cuarto punto, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Simón, el presente, Jonás, el pasado, hijo de Jonás. Pedro, el futuro. Esto es muy bonito, ¿no? Porque hoy exaltamos mucho el presente. ¿Qué viene el presente, no? Pero el presente no es el presentismo. El presente no es olvidarse de quienes fuimos y de quienes seremos. O quienes estamos llamados a ser. Entonces, en este trato que le da Jesús a Pedro, retoma su pasado, recupera su presente y le proyecta hacia el futuro, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Lo fundamental en este punto es que dice, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre del Cielo. ¿Qué significa la carne y la sangre? ¿Qué significa el Padre del Cielo? O sea, esto no te lo ha revelado, saber quién eres tú, que puedes confiar que eres un ser de luz. Que eres un ser de luz no te lo va a revelar la carne ni la sangre. Es decir, no lo vas a descubrir por medio de las ciencias auxiliares, de la psicología, de la sociología, de la historia. Todo eso está muy bien. Pero eso es carne y sangre. Sino que para descubrir quién eres tú, necesitas el Padre del Cielo. Es decir, necesitas la espiritualidad. El espíritu. O sea, solamente si entras en ese territorio, vas a llegar a abordar y a responder las preguntas esenciales. Las preguntas que atañen al ser. No al qué hacer. Entonces, cuando hablo de espiritualidad, me gusta o intento ofrecer una pequeña y doméstica definición que nos ayude a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de espiritualidad. Lo que cada uno mete en esa palabra lo que da la gana. Y yo creo que hay que ser muy precisos. O al menos lo máximo preciso posible. ¿Qué es espiritualidad? Tal y como yo lo entiendo. Para mí es el cultivo del cuerpo y de la mente por medio de la atención que da frutos de armonía y de compasión. Repito. El cultivo del cuerpo y de la mente por medio de la atención que da frutos de armonía y de compasión. En esta definición, cada palabra es importante. Cultivo. Cultivo, culto, cultura. Se trata de cultivar. Cultivar el propio jardín. De cultivarnos. O sea, el hombre culto, la persona culta, no es aquel que tiene muchos datos en la cabeza, sino aquel que se ha cultivado a sí mismo. Entonces, si tú te entiendes a ti mismo como un campo de cultivo, podrás empezar a ser una persona espiritual. Si te trabajas. ¿Y qué es lo que tienes que trabajar? Lo que somos. Cuerpo y mente. Cuerpo y mente. Entonces, el cultivo del cuerpo y de la mente, eso es la espiritualidad. ¿Y cómo? ¿Cómo cultivo mi cuerpo y mi mente? Mediante la atención. O si queréis, mediante la conciencia. Bien, entonces, mediante la atención. ¿Qué es atención? Pues atención es lo mismo que amor. Es lo mismo que amor. O sea, tú quieres saber qué amas. Pregúntate a lo que estás atento. Y aquello que atiendes es eso que amas. Entonces, según he leído, no me acuerdo en qué revista, los españoles miramos el teléfono móvil un promedio de 100 veces al día. Quiere decir que el móvil es probablemente nuestro objeto amoroso por excelencia. Porque seguramente a nada le prestamos tanta atención. Bien, pero no basta el cultivo del cuerpo y de la mente por medio de la atención, sino si ese cultivo, porque enseguida tomamos una carretera secundaria que nos lleva a quien sabe a dónde. Si ese cultivo da el fruto de la armonía interior y de la compasión. O sea, armonía hacia adentro y compasión hacia afuera. Armonía quiere decir lo mismo que paz. Es decir, vivimos en paz cuando vivimos armónicamente. Es decir, cuando dejamos espacios y tiempos para todas las cosas importantes. No simplemente desarrollamos mucho una cosa y otra la dejamos infradesarrollada. Y no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera. Es decir, cuando ese trabajo no se queda en una aristocracia interior, sino que genera humanidad, genera compasión. Bien, esto es lo que puedo decir sobre este versículo. Jesús le replicó, dicho, soy tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre del Cielo. Penúltimo versículo. Pues yo te digo que tú eres Pedro. Fijaros que a mí me parece precioso que cuando Pedro dice tú eres el Mesías, como respuesta le dice pues tú eres Pedro. Es decir, que basta que apuntemos al ser con mayúscula para que descubramos nuestro ser. Es decir, que nuestra identidad, tú eres Pedro, depende del descubrimiento de la identidad con mayúscula del ser. Es decir, que vamos a saber quiénes somos en la medida en la que estemos en el ser. Esto es lo que está diciendo este fragmento. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, es decir, tú, que estás aquí sentado en Segovia, hoy el 12 de junio, tú eres piedra de construcción. Es decir, que el sentido de tu vida no se cierra en ti mismo, sino que desde ti se puede construir la iglesia, es decir, la asamblea, la comunidad, el grupo, la sociedad. En la medida en la que estamos en nuestro centro, en la medida en que descubrimos nuestra piedra, nuestra solidez interior, en esa medida podemos construir. Y en esa medida sigue diciendo el imperio de la muerte no la vencerá. Es decir, cuando realmente llegamos a nuestro ser, no nos puede pasar nada mal. O sea, nadie me podrá ofender. Ninguna cosa mala me podrá suceder. No será mala. No la viviré como mala. O sea, el imperio de la muerte no la vencerá. Es decir, realmente somos, si realmente vivimos así, más fuertes que la muerte. Más fuertes que la sombra. Y por eso, cuando tú haces esta experiencia, que en el fondo no es la experiencia que es la de la iluminación, saber quién es uno, este es más fuerte que la muerte, cuando tú haces esta experiencia, te dan las llaves, te daré las llaves del reino de Dios, te daré las llaves. Llaves son lo mismo que las claves, las claves del conocimiento interior. O sea, nosotros estamos buscando las llaves. Y aquí hay una pista de trabajo para encontrar esas llaves, para que nos las den. Bien, y por último, y con esto voy a concluir, porque llevo ya 50 minutos, estoy hablando de 55. El vínculo entre aquí y allí. El título es lo titulado Las cuerdas. Lo que haces en la Tierra queda atado en el cielo. Claro, nosotros, fielo y tierra. Entonces, entramos en el pensamiento polar. Este pensamiento polar es peligroso. Porque es la dialéctica y en serio entramos en la confrontación. Una de las maneras que yo tengo, yo tengo tres o cuatro maneras de luchar contra el imperio de la mente. O sea, el domino de la mente sobre mí. Y una de ellas es justamente esto, evitar el pensamiento polar. Otra, por ejemplo, es apuntarme a mí mismo, no apuntar a los demás. Es decir, pensar que las cosas que me pasan, los responsables no son los demás, sino que soy yo. Es decir, que si a mí me roban en la calle, mi primera reflexión no debería ser pues qué maldito este señor que me ha robado a ver si le meten en la cárcel, sino que he hecho yo para que me roben. O sea, no habré conjurado yo este hecho de algún modo. No querer autocastigarme de algún modo. Es decir, no contarles más, sino contarles de ti mismo. Y una clave más que también utilizo para luchar contra el poder de la mente es quitarme de en medio. Es decir, no, no quiero decir suicidarme, quiero decir estar como observador. No intervenir. Yo hago un ejercicio, lo hago muy a menudo, porque me toca estar muchas veces con grupos y con personas, y el ejercicio es este que os recomiendo. Cuando tengas ganas de hablar en un grupo, no hables. Retente. Mantén. Ya verás cómo vas a descubrir casi siempre, por no decir siempre, al cabo de un rato, que has hecho muy bien en no intervenir, que era mejor. ¿En serio? O sea, casi todo lo que decimos no es que sea neutro, sino que es perjudicial. Entonces, claro, no rompas el silencio si no es para decir para una palabra que lo mejore, como se suele decir. Bien. Las llaves, no las cuerdas, ¿no? Lo que haces, sí, cielo y tierra, ¿no? Esta vida y la otra. En realidad, no hay dos vidas, igual que no hay dos dioses, sino uno solo. Hay una sola vida. Esta. En esta vida ya está la vida eterna. Ya está entre vosotros está ya el reino de Dios. Entonces, este proyectar, hacer dos vidas, pues, quizás ha debido a que se ha traducido en el Evangelio vida eterna en lugar de vida verdadera. no sé, pero aquí ya estamos o podemos estar en la vida verdadera, en la vida con mayúsculo, en la vida eterna, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar aquí ya, no? Pues, aquí tenemos la clave, ¿no? Aquí tenemos la pista, ¿no? Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará atado. ¿Qué quiere decir? Lo voy a leer, ¿no? Significa que lo que haces fuera te lo haces dentro. ¿Cómo tú haces la cama, cómo tú cocinas, cómo tú hablas con los demás, te lo estás haciendo dentro. Según te comportes, así va a ser tu interioridad. Lo que haces a los otros, te lo haces a ti mismo. Lo que haces a ti mismo te lo haces a los otros también, vale al revés, ¿no? Lo que haces en las formas, lo haces en el fondo. O sea, ¿por qué, por ejemplo, en el zen, que tiene el privilegio de frecuentar durante unos años, se da tanta importancia a las formas, ¿no? El cojín tiene que estar aquí simétrico, perfecto. O sea, ¿por qué esa importancia? Porque tiene una consciencia muy clara de que lo formal no tiene por qué ser. Bueno, muchas veces se puede degenerar en formalismo, claro que sí. Esto ha pasado en el cristianismo y también en el budismo. Ha pasado en todas partes, ¿no? Pero, claro, el asunto es cómo cuidar las formas sin degenerar en formalismo, ¿no? bien. Concluyo. Si aquí atas, en tu corazón te estás atando. Si aquí, en cambio, desatas, allí, en tu interior, has desatado. Te has soltado. Desatar, soltar, ¿no? Desatarse es lo más importante porque es lo que nos ayuda a descubrir que tenemos alas en la espalda. O si queréis, que tenemos una paloma dentro que quiere volar. O sea, el símbolo del espíritu en el cristianismo es la paloma. O sea, todos tenemos, según esta cosa, o esta manera de ver las cosas, tenemos una paloma dentro. Entonces, no podemos vivir o no deberíamos vivir como si no tuviésemos esa paloma dentro, ¿no? Como si no fuéramos seres capaces de volar. Es decir, ligeros, livianos, ¿no? Es decir, la espiritualidad tiene que ver con la ligereza, con la capacidad de desatar, de absorber, significa soltar. O sea, aquí estamos para absorbernos, para soltarnos unos a otros, ¿no? ¿Qué es amar? Amar es desatar para empezar a volar. Desato y descubro la suavidad y la ligereza del ser. Y todo este maravilloso proceso que he intentado resumirlo en estos seis puntos, ¿no? Que es el proceso de la verdadera humanización, que es el proceso que en definitiva plantea el Evangelio una y otra vez en distintos fragmentos o textos, todo este texto, todo este proceso comienza o se desata en nosotros, se desata, aunque mejor dicho, en nosotros, si somos capaces de hacernos simplemente y no es tan simple esta pregunta, ¿Quién soy yo? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.